En el marco de prevención y asistencia del control del virus del dengue y del mosquito de la desayipti que venimos realizando conjuntamente con la Secretaría de Acción Social y con la Dirección del Medio Ambiente y la Secretaría de Producción donde me desarrollo las tareas laborales hoy en día se trató de poder dar iniciativas a la gente que se ha convocado que fueron manzaneras, gente de las cooperativas que están a cargo de las fumigaciones y bueno, se explicó un poco lo que es la referencia de prevención de cómo podemos prevenir la no cría de este mosquito se explicó un poco también el hecho de las fumigaciones y demás síntomas que puede llegar a tener la persona que tenga el contagio en el caso que ha explicado Julieta Bueno, vemos que el radio de acción de este mosquito se ha ampliado muchísimo a causa de estos cambios climáticos Sí, pero bueno, si estamos atentos a esto de descacharrizar y controlarlo que sabemos que tienen hábitos domésticos, digamos van a estar siempre alrededor de las casas y no va a volar mucho más que eso podemos controlar de que no haya nunca un caso de dengue en el distrito ¿Cómo se continúa aquí en el distrito con el tema de las fumigaciones? El tema de las fumigaciones los hemos tratado de focalizar en lo que es en los casos de bloqueos ya que las demás fumigaciones son preventivas en lo que refiere a actividades, actos o demás instancias donde va a haber gente en espacios abiertos El cronograma de fumigaciones está hecho más que todo a donde hay un supuesto caso de dengue o confirmado caso de dengue que la persona está infectada ahí vamos con la patrulla de fumigaciones hacemos el bloqueo de las nueve manzanas que puede llegar a estar ese mosquito infectado y seguimos con esa metodología Lo demás es prevención en espacios abiertos que le corresponden al municipio plazas, canales, donde hay lugares de agua estamos utilizando larvicidas en este caso también quiero hacer una referencia que el personal que está con nosotros hoy en día fue capacitado por la provincia de Buenos Aires los chicos tienen un certificado que los habilita como técnicos en fumigación y bueno, esto es importante ya que la gente que realiza estos trabajos está muy capacitada y bueno, gracias a la gestión que estamos hoy en General Rodríguez, con el Intendente Juan Pablo en el Secretario Mariano, que nos dan una mano bárbara los chicos de Hacienda Social, Martín